De esta manera, sí, continúan, estamos hablando a lo largo y ancho de lo que es el Estado, lo que es el Estado. Ok, sí, muy buenas tardes al municipio de Tobar. Mi nombre es Carlos Mora, Secretario de Organización de la Unión Policía de Traderos del Sector Construcción, y representante de la Federación. Estamos dando continuidad al Congreso de Trabajadores que se instaló el 9 de agosto, en Caracas, en Vargas, en el Estadio José María Vargas. Una vez instalado el Congreso, el presidente dio unas instrucciones de ir a los congresillos, a los estados, municipio por municipio, y sindicato por sindicato. Nosotros, los trabajadores del sector construcción, bueno, estamos en el Estado de Madrid, estamos recorriendo el país. Ayer estuvimos en el municipio Alberto Adrián, en la planta termoeléctrica de Don Luis Zambrano, con cerca de 400 trabajadores que hicieron su propuesta. Y hoy estamos en el municipio Tobar, donde hay 10 meses de trabajo, cerca de 150 trabajadores, haciendo las propuestas que pidió el presidente de la República. En primer lugar, bueno, estas veces de trabajo son las situaciones que estamos haciendo un diagnóstico y buscando la información de los trabajadores municipio por municipio, ya que estos son uno de los municipios que han sufrido malo, que es el contrabando, la escasez de los alimentos, la primera necesidad por la guerra que nos tiene la oposición. Nosotros, los trabajadores del sector construcción, estamos haciendo nuestro análisis en los puntos que se están tocando en la situación política nacional e internacional, el tema de la milicia obrera que debemos conformar en todos los municipios y en todo el Estado, el tema de la formación para los trabajadores, las organizaciones sindicales y la central socialista trabajadora, el tema del acaparamiento. Una vez recogido este diagnóstico, el sector construcción cierra el paño en Parque Central el día 7, o hace la claxura, y se le entrega todas estas carpetas con la propuesta que están haciendo cada uno de los trabajadores. Y el día 7 estaremos cerca de 6 mil dirigentes sindicales de todo el país del sector construcción, solamente entregándole el Miraflores a nuestro presidente y ratificándolo en nuestra presidencia de la República.